Todo lo que digo suena estúpido, luego lo repito y suena aún peor y las pláticas con mis amigos ya no pasan de que estás bebiendo, tú sabes lo que estoy bebiendo Quise melodiar y solo estuve gritando todo lo que sentía En un solo día veo a mi alrededor y todo lo que pienso es que estoy hecho de basura Y es que me siento cansado de hablar todo el tiempo y de pensar en maneras ingeniosas de llorar y no me importa no ser nada más que un labial rojo que puedes ponerte cuando te sientes mal Paso el tiempo y ya no soy romántico Ahora veo las nubes y son solo nubes Ya no escribo buenas letras, he perdido el toque si es que alguna vez lo tuve Cuando solo estuve Y es que me siento cansado de hablar todo el tiempo y de pensar en maneras ingeniosas de llorar Y no me importa no ser nada más que un labial rojo Que puedes ponerte cuando te sientes mal Y no me importa no ser nada más que un labial rojo Y no me importa no ser nada más que un labial rojo Y no me importa no ser nada más que un labial rojo Y no me importa no ser nada más que un labial rojo Y no me importa no ser nada más que un labial rojo Y no me importa no ser nada más que un labial rojo Y no me importa no ser nada más que un labial rojo Gracias por ver el video.